En primer lugar la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová, íntima no dice ocasional, íntima es una comunión personal Dios dijo a Moisés en eso 19, sube aquí en el monte, sube aquí conmigo en mi presencia y aquí yo voy a hablar contigo ¿Cuál fue la última vez que usted se trancó en el cuarto y usted no salió de ahí hasta que Dios le hablara? La iglesia ya no hace eso, si nosotros pensamos que vamos a buscar a Dios y encontrar a Dios en las cosas fáciles, no lo vamos a hacer Hoy tenemos una tecnología tremenda y mira lo que leí el otro día, si nosotros creemos que vamos a sustituir la tecnología por el poder de Dios Una chica dijo, conocí a mi novio por Facebook, nos comunicamos por Whatsapp, él me pidió por Skype, nos comprometimos por Twitter y nos casamos por Instagram Vamos a ir a un alumno de miel y poner los videos en el YouTube, vamos a encargar los hijos por Amazon y cuando él estuviera viejo lo voy a vender en el Ebay Esa es la tecnología de hoy, tecnología no sustituye el poder de Dios, podemos tener de todo, pero si nosotros nos volvemos al lugar trancado del ayuno y de la oración A volver a oír la voz de Dios, el poder de las tinieblas no será roto Es la comunión con Dios, donde nadie quiere pagar el precio Un famoso pianista internacional dijo una vez, si yo no practicar con el piano un día, nadie va a darse cuenta Si yo no practicar el piano dos días, yo me daré cuenta Pero si yo no practicar con el piano tres días, cuando yo daré un concierto, todo el mundo va a darse cuenta Se sabe cuando un boxeador ha entrenado o no Cuando le ponen las luces y él sube arriba de la tarima Y si él está entrenado, él está seguro de sí mismo Pero un boxeador que no es disciplinado, que no se levanta temprano, como en la película Rocky Se levantaba temprano, ponía tres huevos en un vaso y tomaba tres huevos y salía corriendo Es una película, pero no disciplina Si un boxeador, si un boxeador, si él no se prepara sin las luces Si él no se prepara solo, sin las cámaras Cuando él estuviera en público, se va a dar cuenta que no tiene lo que es necesario Se sabe cuando un predicador está en el punto con la unción de Dios Y cuando él no tiene la unción Cuando él empieza y quien vive Y es Cristo y a Dios gloria Está dando vuelta, no tiene nada Se sabe predicadores que tienen la unción Se sabe predicadores que tienen el poder de Dios Se sabe Predicadores de hoy, de shows De conciertos, de aplausos, de soberbia De altivez, de guardaespalda Que gritan y salen Y como la gente, con todo el respeto No tiene dos dedos de frente, no tiene seso Siga cualquier Don Juan de los Palotes Que sale hoy día predicando Y la gente salta y grita Porque la gente no tiene base No tiene doctrina Déjame decirte a ti, mi amigo El libro de Eclesiastesia dice bien claro Salomón decía Cuando no hay filo en el hacha Hay que poner más fuerza Spurgeon decía bien claro Cuando el predicador no hay el filo del hacha Se nota, se ve La comunión con Dios es lo mismo Se sabe cuando un cristiano está en la presencia de Dios Cuando Moisés descendió del monte Su rostro brillaba Cuando usted ha estado en la comunión con Dios Se sabe el poder y la autoridad de Dios Que usted tiene Usted tiene poder Unción Valentía Usted desafía los poderes de las tinieblas Porque usted está parado En el poder de la unción De la sangre de Cristo Que tiene poder Que ha roto el poder del enemigo Que nos ha dado victoria en Cristo Jesús ¿Cuál fue la última vez Que usted se entrancó en un cuarto Y no salió de ahí Y hace que Dios le ha hablado a usted? En 1840 Cuando preguntaron a Robert Murray Machain ¿Por qué el avivamiento había llegado a Escocia? Él dijo Fue por la oración de los ministros Y del pueblo de Dios La oración de los ministros Y del pueblo de Dios Hoy tenemos shows y conciertos Que no hacen nada Viene alguien Renta un coliseo Un estadio Un concierto Cuando se van La ciudad sigue lo mismo Pero si usted hace una vigilia de oración Y doblas rodillas a las 10 de la noche Y la vuelve a levantar A las 5 de la mañana Usted va a ver el poder Y la unción de Dios Que vendrá en su vida Porque Jesús oraba todas las noches Y cuando usted se para un tiempo En ayuno y oración Usted sabe Usted ve Usted vive en esa comunión tremenda Del poder del Espíritu Santo Oh, tenemos Tenemos lo que es recuerdo De aquellos tiempos Yo soy de un tiempo Déjame decirte a ti Yo sé que usted no es del siglo pasado Pero yo sí Pero yo soy de un tiempo Cuando yo era chiquito Y iba a la escuela dominicana En los bancos De la escuela dominicana De la Asamblea de Dios En Brasil La gente que estaba chueca Que vivía más o menos Y en pecado Tenía miedo De ir al culto La gente temía a Dios Porque la gente Que iba más o menos Dios levantaba un profeta Una mujer de Dios Así dice el Señor Tú estás en pecado Y tú también Y tú también Y el Señor les da Una semana de vida Y le decía O se arrepienta O Dios los acabará La gente tenía miedo Hoy la gente viene A la iglesia viviendo juntos Fornicando Robando a Dios No dan sus diez Hoy la gente vive De cualquier manera Es increíble Yo fui a Noruega Decía yo al pastor Fui a Noruega Cuando ya El pastor estaba dando La santa cena A gente Que estaba viviendo junto Durmiendo junto Sin estar casado Estaba bebiendo Y comiendo Para su propia condenación Eso no era todo El gobierno de Noruega Estaba dando ayuda A los hispanos Solo serán solteros Ayuda financiera Para apartamento Y para la comida Y tenía que aprender El idioma En Noruega ¿Qué hicieron los cristianos? Entre comillas Se divorciaron Legalmente Pero siguieron Viviendo juntos Para recibir Un cheque del gobierno Eso es la iglesia Para que usted vea Condenando su alma Al infierno Por un cheque del gobierno Si la iglesia No tiene lo que es My friend No tiene La comunión Si la iglesia No tiene lo que es Convicción De lo que es cierto Y equivocado Imagina el mundo No es que cuando Praticamos así La gente dice Ese es un mensaje Religioso Ese es un mensaje De normas Ese es un mensaje Del pasado No Ese mensaje Está aquí Sin santidad Nadie verá al Señor Está escrito Ese mensaje Está aquí La Biblia No es antigua Ni moderna Ella es eterna Es la eterna Palabra de Dios Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Es el poder de Dios Es la unción de Dios Ella es la palabra De Dios